hola amigas y amigos del canal guitarra fácil con el general seguimos con las cancioncitas cristianas boleritos música muy bonita vamos a presentar en este momento soy rico en fe ella va en la mayor y el acompañamiento es un acompañamiento de bolero tal vez lo puedan ver ahí porque me cuesta mucho explicar ese movimiento pero está fácil la mayor mi padre es dueño de lo que en el mundo hay qué maravillo ante su riqueza sin fin en lucha diaria dios nunca me faltará mi fe en él me sostendrá soy rico en fe en esperanza y en amor mi padre es dueño de la gloria universal soy heredero de una preciosa mansión soy rico sí oh gloria a él me redimió y mis pecados perdonó en luz eterna mis tinieblas el cambio en el camino de la vida eterna y mi fe en eso salió muy bonita yo no así su amor soy rico en fe en esperanza y en amor mi padre es dueño de la gloria universal Soy heredero de una preciosa mansión Soy rico, sí, oh gloria a Él Soy rico en fe, en esperanza y en amor Mi Padre es dueño de la gloria universal Soy heredero de una preciosa mansión Soy rico, sí, oh gloria a Dios De Manuel Bonilla, mis respetos A toda su música, bellas melodías Y esa cancioncita ahí les queda para que puedan practicarla, tocarla Que es muy fácil, son poquitas notas Respetamos los derechos de autor Porque así debe ser Y entonces nos vemos en el próximo video ¡Gracias!